¡Qué lindo es tener un cariño! ¡Qué lindo es tener un cariño! ¡Qué lindo es tener un cariño! Ya ni el vino, mi tija, las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni bien. ¡Ay, pobres de mis ojos! ¡Cuánto han llorado por su traición! ¡Ay, Diosito! ¡Qué lindo! ¡Ay, pobres de mis ojos! ¡Cuánto han llorado por su traición!